Adiós, baja testosterona. Descubre los alimentos que impulsan tu hormona masculina. ¿Te has sentido sin energía últimamente? ¿Has notado una disminución en tu rendimiento físico o mental? Estos pueden ser signos de baja testosterona. Afortunadamente, hay formas naturales de impulsar esta hormona esencial para los hombres. En este artículo, exploraremos los alimentos que pueden ayudarte a aumentar tus niveles de testosterona de manera natural y efectiva. La testosterona es una hormona crucial en el cuerpo masculino. Afecta el desarrollo muscular, la densidad ósea, el deseo sexual y la producción de esperma. Con la edad, los niveles de testosterona tienden a disminuir, lo que puede llevar a varios problemas de salud. Sin embargo, una dieta adecuada puede jugar un papel vital en mantener estos niveles en equilibrio. Empezamos con los alimentos ricos en zinc. El zinc es un mineral esencial para la producción de testosterona. Ostras, carne roja y aves de corral son excelentes fuentes de zinc. Además, las semillas de calabaza y las nueces también pueden contribuir significativamente a tu ingesta diaria de este mineral. Las grasas saludables también son cruciales. Los ácidos grasos omega-3, que se encuentran en pescados grasos como el salmón y las sardinas, ayudan a la producción de testosterona. Las nueces y las semillas, como las de lino y chía, también son buenas fuentes de omega-3. No subestimes el poder de los aguacates y el aceite de oliva, que contienen grasas monoinsaturadas beneficiosas para la salud hormonal. Otro grupo de alimentos importantes son aquellos ricos en vitamina D. Esta vitamina no solo es esencial para la salud ósea, sino que también juega un papel en la producción de testosterona. Los pescados grasos, como el atún y el salmón, son buenas fuentes de vitamina D. También puedes obtenerla de productos lácteos fortificados y de la exposición moderada al sol. Las verduras crucíferas, como el brócoli, la col rizada y las coles de bruselas, ayudan a reducir los niveles de estrógenos en el cuerpo, lo que puede tener un efecto positivo en los niveles de testosterona. Además, estas verduras son ricas en vitaminas y minerales que apoyan la salud general. No olvidemos las especias. El jengibre y el ajo no solo añaden sabor a tus comidas, sino que también han demostrado tener efectos positivos en la producción de testosterona. Estudios sugieren que el jengibre puede aumentar la testosterona en los hombres al mejorar la salud testicular. En conclusión, una dieta equilibrada y rica en ciertos nutrientes puede ser una herramienta poderosa para mantener tus niveles de testosterona en su punto óptimo. Integra estos alimentos en tu dieta diaria y siente la diferencia en tu energía y bienestar general. ¿Qué alimentos incluirás en tu dieta para aumentar tu testosterona? Comparte tu experiencia y únete a la conversación en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias.